Gracias. Con el permiso de la presidencia, conmemoramos los 90 años de nuestra bandera mexicana, la más hermosa del mundo, un orgullo para todas y para todos. Es una representación de nuestra cultura, de nuestra democracia y la valiente labor que han realizado cientos de mexicanas y de mexicanos. Reconocer el trabajo de los miembros del Ejército en la historia de nuestro país es fundamental. Son hombres y mujeres cuyos corazones laten al ritmo de la patria y consagran su vida al servicio de nuestra nación. México se ha caracterizado a lo largo de la historia por su fortaleza y nuestros símbolos patrios son un reflejo de ella. Nuestra bandera nos impulsa a seguir impulsando la libertad, la democracia y la justicia. Nuestra bandera es el mayor símbolo de identidad y de unidad. Es un vínculo tangible de las y los mexicanos que nos une independientemente de nuestro origen. También es un recordatorio de lucha y el sacrificio de aquellos que velaron por la independencia y la libertad de México. Sus colores y su diseño tienen raíces históricas que reflejan a nuestro país desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Hoy estamos en un momento crucial de nuestra historia, donde el futuro de nuestra democracia enfrenta un reto ante las elecciones de este año. Por lo que, compañeras y compañeros, debemos recordar que la democracia no es un regalo garantizado, es una responsabilidad compartida. En este 2024 no sólo elegiremos representantes, sino que determinaremos el rumbo de nuestro país, de nuestros estados, de nuestros municipios. Esta es una batalla de todas y todos para ofrecerle un mejor país. El futuro está en nuestras manos, por nuestras niñas y por nuestros niños. No olvidemos que nuestros símbolos patrios y, en específico, nuestra bandera, es un emblema cargado de significado histórico, cultural y emocional, que representa la identidad, la historia y los valores de México y de todos sus ciudadanos. Honremos nuestra democracia. México no está bien. Las mujeres no tenemos un país seguro. Las necesidades son cada día mayores. Los derechos de las niñas y de los niños parece que no existieran. Hemos vivido los años más violentos de la historia de nuestro país. La contaminación y el cambio climático no cesan y no hay políticas públicas para frenarlos. Nos estamos acabando el futuro. Reflexionemos y renovemos nuestro compromiso como representantes ciudadanos. Aún hay tiempo para trabajar incansablemente por la construcción de un México nuevo, un México más próspero, más justo, más inclusivo y donde pongamos al centro a las personas y sus causas al frente. Trabajemos sin importar el color, empecemos un camino nuevo para fortalecer nuestras instituciones democráticas, garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todas y de todos. Honremos a nuestro país, a su historia y a nuestros símbolos patrios. Que viva nuestra bandera mexicana, que viva nuestro país. Muchas gracias.